¿Cómo nació esa iglesia? El señor que yo les hablo anteriormente, don Guillermo Isaza, nos dijo una vez, ¿por qué no conseguimos una iglesia? Hagamos una iglesia aquí. Y dijo, ah, pues don Guillermo, hágale. Y él consiguió a la curia, fue a la curia. Y habló eso, y se vino, se vino al obispo del todo, vino a la casa de él, y ya nos comenzaron a mandar, nos mandaron sacerdoces para los domingos. Entonces nosotros ya íbamos a misas de siete y media. Ahí los domingos en el corredor, un corredor muy grande, muy bueno allá, y eso se llenaba. Entonces ya viendo eso, que teníamos iglesia, esa señora, que yo le digo, la dueña de la primavera, Margarita Uribe de Restrepo, se dio cuenta. Y habló con don Guillermo Isaza, que ella daba los terrenos para eso. Ay, entonces eso fue una, como le dijera yo, una felicidad de todo el mundo, ya que no íbamos, ¿sabe hasta dónde íbamos nosotros a misa? Poblado o en Vigado, o allí, donde los beneditinos madrugábamos, o ahí por esos barrizales, porque es que ya no había pavimento, eso era barro, como un berraco. Entonces ya nosotros veníamos, porque nos iban a dar iglesia. Comenzamos a hacer, hicimos un toldo entre todos allá, una caseta en Guadua, y en Guadua hicimos la primera piedra. Y ya ahí se fragó todo lo de San Lucas, Padre Raúl a la cabeza, tuvimos iglesia, tuvimos una cancha de fútbol donde todos los domingos iba la gente allá. A esta hora estaban jugando, y a esta hora estaban todas las personas de por aquí allá. Ustedes venían de las lomas, se venían para allá, traían hasta fiambre, hombre. A mi papá le echaban el fiambre para que no subiera, porque se perdía mucho en los partidos. Entonces le echaban el fiambre allá, o se lo llevaban. Todo eso anteriormente se amotinaba allá.